Me dices que tú tienes una fantasía sexual Tú y tu amiga conmigo No temo la curiosidad, di una por todas Sin destino, se dejan llevar, me dejo llevar Prende el feeling, si me excito Si no se me quita, no me quito Ella me enciende y me derrito Se convierten en un pecado bendito Que viene después Si ya aceptaron y ya yo acepté Dos demonias Dueñas de un infierno, a cual estoy preso Dos demonias Aparecen solo cuando quieren mi sex Y yo nunca le digo que no Nunca le digo que no Pa' prender un feeling y agárrala y hablo pa'l corazón El pecado sin ropa esa noche me pierdo Si no es una fantasía sexual que tenemos los dos Eso se lo acepto Trae a tu amiga que junto a ti la conecto Y ese culo se lo acepto Les va a fumar Les saco un besarse Las pongo a venirse Hasta suplicar y me pidan más No puedo parar, apunto clímax Yeah Que rico se siente Mi bicho va dentro de tu vientre Unirte al cambio de voces que me juega con la mente Agárrame y corta apuntame y con ella en la frente Pa' que lo malo se manifieste Quiero un ambiente sádico y no importa lo que cueste Hagan sentirme en un encuentro cercano Sercano con la muerte Vaso lleno de code con Jolie Anda músico activo por el festo de la molly Hacen en el expreso en automóvil Perfumar ese moño a la otra feel y le da el rolling Me siento en el infierno en pleno acto Se entregaron en cuerpo y alma con sexo cerramos el pacto Eso lo llaman buscando contacto Pa' que me la chinga y fumemos un poco el pacto Dos demonias Dueñas de un infierno a cual estoy preso Dos demonias Aparecen solo cuando quieren mi sexo Y yo nunca le digo que no Nunca le digo que no Pa' prender un feeling y agarran la llama por el cuerno El pecado sin ropa esta noche me pierdo Es extraño el sentimiento de este nexo Que me una una cama y dos extrañas A ninguna por amor solo por sexo Unidos en un momento que a nadie engaña Ojos pa' atrás como si estuvieran las dos poseídas Sin tabú y actos limitantes Como disfrutan del sexo mis dos amantes No existe el engaño no surgen los celos Estamos los tres No existe el daño tampoco el enredo Solo sexo antiestrés Uno lo fórmico mientras la otra aguanta el draco Solo por si se parece el gato Piñica que cuerno y envuelto en el arrebato Pa' dejarlo feo pa'l retrato Yo soy el diablo pero le planché el contrato Tengo a sus demonios comiendo ya de mi plato Se han enamorado de mi trato Y se filman chingando conmigo pa'l legato Se van y regresan cuando quieren otra vez Una dosis de mi cuerpo Cuando el momento es perfecto Se queda el tiempo muerto Dos demonios Doñas de un infierno Coñaste un infierno cual estoy preso Dos demonios Me parecen solo cuando quieren mi sexo Y yo nunca le digo que no Nunca le digo que no Pa' prender un feeling y agarrarle al diablo pa'l cuerno El pecado en sus bocas esta noche me pierdo Perdón 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 Perdón